En la plena cuarentena no hay mucho que hacer Sentada aquí en este cuarto un fin de semana muy rara No salir a dar un vuelta junto con mis camaradas Pensar que seguiremos juntos tú y yo aquí Aquí en esta casa no apreciaba Salir a caminar por las calles de Kinaga a charlar Charlar con mis vecinos, los ancianos, mis amigos Sentir muchas emociones raras y tal vez bonitas Vamos a bailar una canción despacito Con el vino en la mano aprendamos a viajar Por los sentimientos duros que crezan en el mundo Todo esto va a pasar Mientras disfrutamos tú y yo aquí Aquí en esta casa Acostada Sabiendo que mañana haré lo mismo que ayer ocupada Pasar todo este tiempo haciendo lo que quiero sentir Muchos emociones raras y tal vez bonitas Y como dice Vamos a bailar una canción despacito con el vino en la mano Aprendamos a viajar Aprendamos a viajar Con los sentimientos duros que crezan en el mundo Todo esto va a pasar Mientras disfrutamos tú y yo aquí Aquí en esta casa Vamos a bailar una canción despacito con el vino en la mano Aprendamos a bailar una canción despacito con el vino en la mano Con los sentimientos duros que crezan en el mundo Todo esto va a pasar Mientras disfrutamos tú y yo aquí Aquí en esta casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!